Hola, gracias por escuchar este capítulo de Corona News. El Cantón de Bo y sus asociados les dan informaciones importantes sobre la pandemia del coronavirus. En este capítulo hablaremos de la reapertura de la escuela obligatoria. El 11 de mayo los alumnos pudieron retomar las clases en las aulas. En el Cantón de Bo, los niños empezaron a ir a la escuela, pero solamente va a la mitad de la clase y cada dos días. Se eliminaron las notas y las condiciones para graduarse han sido atenuadas. En particular, los exámenes de certificación de fin de grado del año 11 han sido cancelados. Si la evolución de la pandemia lo permite, en junio es posible que la escuela reinicie todos los días, pero hay que esperar hasta finales de mayo para decidir si es posible o no. En la escuela, la salud de los alumnos y de los profesores sigue siendo la prioridad. Las aulas, las mesas, las manijas de puertas y ventanas, las barandillas de las escaleras y los baños son desinfectados al menos dos veces al día. También algunas reglas tienen que ser respetadas, como lavarse las manos lo más a menudo posible o toser y estornudar en un pañuelo o en el antebrazo. Los alumnos tienen que respetar una distancia de dos metros de los profesores y de otros adultos. Sin embargo, no hay una regla de distancia mínima entre los alumnos, aunque de todos modos deben limitar el contacto físico entre ellos. Los niños pueden ir a las tareas supervisadas después de clase y para los más pequeños las guarderías también están abiertas. En caso de enfermedad, si un alumno tiene uno o más síntomas de coronavirus, debe quedarse en casa. Si los síntomas aparecen en la escuela, el alumno tiene que informar al profesor y tendrá que regresar inmediatamente a casa. Los padres deben llamar al pediatra o a la línea de atención telefónica de su cantón para saber qué hacer a continuación. Los síntomas son tos, dolor de garganta, problemas para respirar, fiebre o sensación de fiebre, dolores musculares y repentina pérdida del olfato y o del gusto. Para ir a la escuela es aconsejable ir a pie o en bicicleta. Si el alumno tiene que tomar el transporte público, debe mantener las distancias con los demás y después desinfectarse o lavarse las manos. Cuando la escuela termina, todos los alumnos tienen que abandonar inmediatamente el parque. Los padres deben evitar reunirse alrededor de la escuela. Para los padres residentes en el cantón de Bo, pueden encontrar la respuesta a varias preguntas en la página web www.vd.ch barra oblicua coronavirus guión enseñemos. Todas las informaciones están traducidas al español. Y si quiere pasar un momento divertido, se ha inventado un juego para explicarle a los niños y a los padres cómo defenderse y protegerse del virus. En el juego también se habla de las emociones que los niños pueden sentir y cómo hablar de esas emociones y los anima a ayudarse mutuamente. Si quieres jugar a este juego gratis que es serio y a la vez divertido, puede entrar a la página web www.coronacuest.game. Quest se escribe Q-U-E-S-T y game G-A-M-E. El juego está disponible en 10 idiomas. Cuídese y cuide sus seres queridos. Hasta pronto.